Y la gente le falla el 97 Ya que salen los coches, el pacoso cocha y saco de alquilla Venga, mora, 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 mora Joder con sus bellos, triste Y que vengan sabores, eh Venga, paquilla Esta noche traigo el 97 y ya presenten los pesquellos Sale, sale, todos los pesquellos de sabor, por, por, por Y el pacoso, con so Toda la barba, ya presenten El famoso ponen un santo caribe, venga pa' rocio, chiqui, gata doce a doce a tu pali, el velo de esa noche Dice, vamos a ver a la gente fatia, pa' la 97 y que venga el chavo, ahora, fatia Dice, suave, allí, 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 sabroso, venga pa' rocio, chiqui, gata doce a 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 doce El mero medanía El mero medanía